Bienvenidos al canal de Alien Legacy Para nadie es un secreto que este dragón está inspirado en el terrible Velociraptor, eso es lo que tal vez le dieron herramientas que lo hacen un poco más letal. El aguijón veloz se caracteriza por su gran velocidad y ataque coordinado en grupo. ¿Pero cómo es posible que se coordinen sus estilos de caza? ¿Cuáles son sus sistemas de comunicación, orden social y distintos ataques? En este video exploraremos todas estas interrogantes y les explicaré adicionalmente detalles dentro de sus artes conceptuales los cuales muy pocos sabían. Así que sin más demora, comencemos. El aguijón veloz fue diseñado y trabajado por Nico Marlet, lo que significa que es un dragón considerado canónico. Pero su diseño original era este con distintas franjas rojas y aletas de gran tamaño, es decir que el diseño original de un Stinger promedio era el que le dieron a un alfa de grupo. El cambio fue realizado por Cartoon Network al momento de dar vida a esta animación. Consideraron que todos los Stinger con el mismo aspecto no daban el impacto deseado, así que se tomaron la atribución de colocar al Stinger canónico como el alfa de los grupos. La verdad no me pareció mala idea, resaltaron el diseño original y le dieron a este un toque más importante. Ahora bien, dentro de las cualidades que podemos encontrar en el Stinger está desde luego su velocidad. En línea recta, este puede mantener una velocidad constante de 140 km por hora. Esto desde luego le ayuda ya que su cráneo y cuerpo en general tienen muchas características aerodinámicas y achatar su cuerpo lo más cercano al piso para eliminar casi por completo la resistencia del viento, hacen que estos puedan alcanzar esta gran velocidad. Para dar giros bruscos usan sus alas pequeñas las cuales ayudan en la corrección de la dirección, pero estos son solo aditamentos que mejoran. El secreto está en sus poderosas patas y su sistema de combustible casi infinito. Como dije antes, las patas son capaces de mantener por largos periodos de tiempo un movimiento constante, lo que desde luego trae como resultado un consumo muy elevado de energía. Así que en su proceso de evolución, el Stinger sacrificó su disparo de fuego para concentrar toda esta energía en combustible que le diera energía suficiente para siempre mantenerse en movimiento. Ahora, esto estratégicamente es una decisión terrible. No podría sobrevivir ni un solo segundo contra otro o otros enemigos, pero como saben compensa esta carencia moviéndose en numerosos grupos con un líder encargado de coordinar y perfeccionar los ataques. Antes de pasar a otros aspectos, en la serie mostraron que estos dragones lograron desarrollar una membrana que le permitía correr sobre el agua para moverse entre las islas del archipiélago. Esto es realmente ilógico y un poco extraño, más tomando en cuenta que el peso de estas criaturas requeriría de una velocidad de no sé 4 o 5 veces para alcanzar tan siquiera mantenerse corriendo en una proporción de agua tranquila y sin interrupciones. Pero bueno, lo hicieron en la serie, este aspecto es una habilidad agregada que no estaba incluida en los artes originales. Bien, como decía, sacrificaron su disparo de fuego para poder usar esa energía como combustible para un movimiento constante y más rápido. Pero para no quedar del todo indefensos recurrieron a la vieja confiable. Una neurotoxina que alojan en sus colas. Esta toxina es interesante pues ataca directamente al cerebro pidiéndole al mismo que mantenga todos los músculos rígidos. Ahora, este particular ataque tiene sus ventajas y sus desventajas. Las neurotoxinas tienen una debilidad importante. No funcionan de la misma forma en todos los seres vivos. Hay casos donde algunos solo se paralizan de forma parcial o solo quedan paralizadas ciertas partes específicas de su cuerpo. Hay otros casos donde la persona fue inyectada más de una vez y esta desarrolla inmunidad, haciendo que este efecto se pase más rápido en cada oportunidad. Es fácil, el cuerpo humano o mejor dicho cualquier organismo logra adaptarse a los químicos que entran y atacan a estos químicos con mayor eficiencia en todas y cada una de las oportunidades que se le presentan. Pero por otro lado, el aspecto más ventajoso y por decirlo así más brutal de esta neurotoxina es como la usan. Cuando los Stinger eligen a su presa, estos la atacan por decirlo así, contaminándola y manteniéndola así congelada. Como podrán observar, la estructura de la boca del Stinger no está adaptada para comer de forma eficiente, así que necesitan que su presa se mantenga lo más quieta y fresca posible. Para esto comienzan a devorarla con la mayor calma y sin prisa. Devorar a su presa viva es uno de los aspectos más sorprendentes de esta habilidad y de este dragón en general. Aparte de lo antes mencionado, poseen un gran sentido de la vista, olfato y oído. De hecho se comunican por una frecuencia de ondas ultrasonicas que solo pueden captar los Stinger y que solo puede emitir el Stinger líder. En los artes mencionan que estos sonidos pueden dar órdenes complejas y desarrollar un ataque o retirada efectiva si este es el caso, lo que nos da como resultado que los Stinger son muy inteligentes. Este sin duda es un gran dragón, tiene sus detalles, pero debemos entender que fue creado para una situación o capítulo específico, aunque creo que su debut debió ser en una porción de tierra más grande y así destacarse por su gran velocidad y tácticas en el ataque. Por último, debo mencionar que son dragones nocturnos y se mantienen durante el día ocultos en cuevas o zonas de difícil acceso para evitar sorpresas fácil de otros dragones más poderosos. Cuéntenme qué opinan de este dragón, ¿hay un aspecto que deseen agregar o mejorar? Les invito a colocar sus planteamientos en la bandeja de comentarios y como siempre les recuerdo que si desean seguir recibiendo contenido único e interesante solo deben suscribirse. Yo soy Cyber y esto es Alien Legacy, así que será hasta un próximo video.